Música 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 Y en teorías Encerrados como ratas Trabajando entre rendizas Solo 10 palabras duras Uno, dos ¡Ánimo encerrados! Dile collapse El ritmo de regreso Trabajando entre rendizas Obviamente el grand metre Estaramos agente Y un desastre ¡Gracias! 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 No te pides a usted, a Texas no te pides, Necesito no te pides, bailo en piedra, Ope'n yo te duro suerte twee horas. ¡Nautista! ¡Nautista! ¡Ciudir suerte las piezas por dar! ¡Nautista! ¡Nautista! No te pides para, ¡Nos llena de reto pica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!